Ha transmitido Universidad Católica de Chile Televisión, miembro de la Organización de Televisión Iberoamericana, miembro asociado de la Unión Europea de Radio y Televisión. Debemos recordarles que toda reproducción parcial o total de esta programación está penada por la ley. Nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta pronto. Y Dios quiere. Gracias.